¡Venga para vivir! 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 ¡Váyanse tranquilos! ¡Váyanse tranquilos! ¡Solución me trae acá! ¡Solución necesitamos! ¡Sinvergüenza esto! Una policía, mujer. Allá la policía no la dejan pasar. La policía no la deja pasar la gente para acá. ¿A dónde? Allá, allá están. Vamos, vamos, acá la policía. Nelson. Pero bueno, estamos todos unidos. También nos estamos unidos. Sí. Le iba a traer más donaciones de campera, dijo. Mirá, mirá, se viene, se viene. Corriendo los chiles. ¡Vamos! ¡A la gente la toma, loco! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Cómo lo levantan! ¡Mucho para vivir! ¡Mucho para vivir!